Hola, ¿qué tal majón? Y bienvenido, bienvenido a los Tarks. Soy Oli, pues no me conoces y en este vídeo te voy a enseñar dónde está la historia oculta de los dos alumnos del Sideral. La primera parte la encontraremos en la mazmorra Velo de Geo que está en Bosque Melodía. Empezamos por aquí, hay que hacer todo el camino, toda la mazmorra entera y después de matar al último boss en la parte final esta es la sala final del boss vamos hasta la esquinita del todo y encontraremos la primera de las dos partes. La segunda parte la encontraremos en otra mazmorra, en este caso tenemos que ir a Brumas del Ocaso y meternos en Cueva del Mal y en la Cueva del Mal en esta parte de aquí arriba donde estoy no hace falta hacer la mazmorra completa podemos ir directamente en esta parte encontraremos aquí la segunda parte de los dos alumnos del Sideral tenemos 30 minutos pero lo dicho como no es necesario hacer la segunda mazmorra nos sobra el tiempo y mucho espero que os sirva como siempre que tengáis un buen día tarde noche y nos vemos en los TAC chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!